A diferencia del resto de los triángulos, el expansivo no se forma ningún tipo de tendencia en particular. Simplemente aparece en algún periodo de consolidación tras una tendencia previa, con fuertes bandazos eso sí, pero sin una tendencia muy clara. Son figuras difíciles de encontrar y como norma general lo utilizaremos como un patrón de continuidad de tendencia. Es decir, si viene una tendencia alcista lo usaremos para tomar posiciones largas y si viene de una tendencia bajista lo usaremos para tomar posiciones cortas. La pauta en cuestión se caracteriza por tener mínimos decrecientes y máximos crecientes. Para su correcta formación le pediremos que presente tres máximos ascendentes en línea y tres mínimos descendentes también en línea. Es como si de alguna manera el triángulo se abriera, se expandiera.